10 razas de pitbull más peligrosas y letales del mundo Número 10. Raza Rednos. Línea originaria en Irlanda desde el año 1830, su pelaje es blanco o marrón y sus ojos claros, color verdes o miel. Se caracterizan por una nariz color rosa, y una musculatura delgada con patas largas pero con lomo fuerte. Su peso puede variar entre los 25 y 30 kilos. Número 9. Raza Spike. Es una línea que se origina en Estados Unidos, que se cree está mezclada con sangre dálmata, ya que su pelo es de un color blanco con manchas negras. Estos perros no poseen una musculatura desarrollada más sin embargo son de un carácter amable y tranquilo, son ideales para la compañía. Número 8. Raza Chamucos. Se le conoce también como el pitbull mexicano. Es el más pequeño de esta raza y fue ideado también como perro de peleas para bandas, caracterizado por tener una gran resistencia, basada en su estructura delgada pero a la vez musculosa. Actualmente su cría y su selección es prohibida llegando a hacerse de forma clandestina, usándose aún para peleas de perros callejeras. Número 7. Raza Cowlby. Su cría y reproducción se dice que comenzó en el año 1889 y fue diseñado también como perro de pelea, a pesar de esto su carácter es equilibrado, hasta ser un gran vigilante y cuidador de los niños. Se caracteriza por tener una cabeza fuerte y ancha con el hocico chato y arrugado, generalmente no son pesados. Número 6. Raza Monster Blue. Se trata de un híbrido entre el mastín napolitano y el dogo de burdeos. Poseen una enorme fuerza en su mandíbula así como una constitución pesada y gruesa. Además de una gran cabeza. Su peso puede variar entre los 45 y 60 kilos. Número 5. Raza Stufauler. Esta línea en este camp fue lamentablemente concebida para pelear, se trata de un perro grande con un peso que va entre los 35 y 40 kilos, y que desde el punto de vista físico, se caracteriza porque al hacer el jadeo pareciera que sonríe. Es considerado con un alto índice de agresividad, pero también sabemos que el comportamiento en un perro depende del comportamiento de su dueño. Número 4. Raza Bull Terry. Una de sus principales características fisiológicas más notorias son sus ojos de imagen triangular. Es un perro muy obstinado pero gentil y elegante, que necesita de la compañía, el amor y el afecto de su familia adoptiva. Se trata de un perro combativo y valiente que puede llegar a los 35 kilos de peso. Número 3. Raza American Stufauler Terry. Posee una gran musculatura muy desarrollada, especialmente en la región pectoral. Puede alcanzar el peso de los 35 kilos y se nos puede presentar en un color único, matizado, o con manchas. Es un perro tranquilo pero es impulsivo a veces. Número 2. Raza Stafford Bull Terry. Su peso puede variar entre los 11 y 17 kilos, siendo un perro de tipo musculoso, compacto, y ágil. Como muchos perros pitbull puede presentarse territorial con otros animales, posee un carácter de tipo cariñoso y amigable, hasta con los niños. Es divertido, juguetón e inteligente, además de ser protector y presentar apego a sus dueños. Número 1. Raza American Pitbull Terry. Esta es la raza por excelencia, a partir de la cual se crearon las diferentes tipologías o líneas de sangre. Muy en contra de lo que se pueda creer el comportamiento agresivo, no es una característica típica en su comportamiento, ya que su carácter es equilibrado y amigable. Son muy inteligentes y prestos para el trabajo. Su peso puede variar entre los 13 y 25 kilos. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y te esperamos en el próximo vídeo.